No hablo de la señora si lo prohíben, nada más que va a seguir quedando en evidencia de que ese tribunal está vendido o alquilado. Eso en la mañana. Antes del mediodía, la Comisión de Quejas del INE resolvió ordenarle al presidente López Obrador que se abstenga de mencionar a Xochitl Gálvez. Hay que entrarle a la política porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara, igual que aguantan los compañeros. Nadine Gassman, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se sumó así a la visión de los consejeros que el 20 de julio rechazaron el reclamo de Xochitl Gálvez de que el presidente ejercía violencia política en su contra al considerarla un títere del bloque conservador. Eso es parte de la crítica dura del debate político, alegó entonces la consejera Rita B. López. Pero este miércoles, los magistrados del Tribunal Electoral instruyeron al INE a revisar otra vez la queja de la senadora del PAN, porque en las conferencias del 10, 11, 14 y 17 de julio sí hubo expresiones presidenciales que ningunearon los méritos de Xochitl Gálvez al describirla como dependiente de las definiciones de un grupo de hombres. Si bien el presidente López Obrador se defendió... Echaron a andar toda una campaña en favor de la señora. ¿Dónde está la violencia? Esto es política. Esta mañana, los tres consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias acataron por unanimidad el jalón de orejas del tribunal, instruyendo al presidente que se abstenga de ese tipo de expresiones contra la senadora. La consejera Claudia Zavala advirtió que bajo el enfoque establecido por los magistrados del tribunal, en el INE habrá cero tolerancia con la violencia política, simbólica y con el lenguaje machista que invisibiliza a las mujeres. Descalificar sí significa un acto de violencia. Descalificar, invisibilizar a las mujeres sí significa un acto de violencia. Se llama violencia simbólica. Que ya la eligieron, ya se pusieron de acuerdo en los juritos, ya está todo. Pues no. Ella, por su propia trayectoria, por su propio liderazgo, desde que el lugar donde nació ha tenido un liderazgo y con ese liderazgo hoy decide participar en lo que hoy se ha llamado un proceso político válido. Pero no faltó la justificación de los dichos mañaneros. También se ha manifestado que todavía dentro de los partidos existe esta toma de decisiones finales, no tanto basadas en el liderazgo o en el trabajo de las mujeres, sino que siguen siendo algunos hombres los que ostentan el poder. Tres votos a cero en la comisión de quejas del INE anoche, bueno, para imponerle medidas al presidente López Obrador por considerar que sí hubo elementos para considerar que se dio violencia política de género de su parte en contra de Xochitl Galvez. Entonces, anoche decíamos que si algo va a sacar adelante el proceso electoral del próximo año, será la consistencia en la toma de decisiones, tanto el Tribunal Electoral como el del INE. Hoy, hoy el INE ha marcado con claridad un precedente. Y, bueno, veremos si se da esa consistencia en próximas resoluciones. Xochitl Galvez celebró que el Tribunal y el INE le digan al presidente que las expresiones que usa en contra de ellas son machistas. Así lo dijo. Yo celebro la decisión de los tres consejeros del INE que por unanimidad declaran que sí hay violencia política en razón de género, que nunca más un hombre, aunque sea el presidente, aunque sea el machito que vive en Palacio Nacional, le pueda decir a una mujer que responde a un grupo de hombres. Nunca más. Creo que debe quedar claro que las mujeres estamos aquí por nuestro mérito.